El signo libera 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 En tu piel la vida libre Y agregándome este bello oración Y se llenaba escura Y se llenaba mi querer ¡Ándale! ¿Alguna canción enseguida continuación de Camilo Sexto? ¿Alguna canción enseguida continuación de Camilo Sexto? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uh! 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 No aporte que sea Sin miedo A ver ¡Echátela! 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 Un amor tan grande, en el menos nada más Quisiera que, no es favorizable Si éramos tan dichosos, mira Nunca comprende, porque lo hiciste Nunca comprende, porque lo hiciste Hay una canción que me llena, que se llama Si yo me lleno con él Es como nuestra bandera, porque fue la primera que grabamos Pero habla de Dios, a nosotros los mendíbles Nos gusta de vez en cuando predicar la palabra de Jesucristo a través de canciones Uno tiene el hijo de nosotros, si hacemos así, evangelizamos Pues, evangelicemos con esta canción que se llama Si Dios me lleva con él ¡Vamos bien, también está aquí! ¡Vamos bien, también está aquí! ¡Vamos bien! 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 Mi fuerza que lograría separar en dos Tu alma con mi alma está unida Mi son eternamente compañera En este mundo hay también otra vida En este mundo hay también otra vida Si Dios me lleva con él No debes sentirte igual En este mundo hay que ir Va a sentir el silencio Porque es un eterno este amor Si Dios me lleva con él Ahora te voy a esperar Si Dios me lleva con él Pero este espíritu en las estrellas En este espíritu en mi vida Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!